Solo te diré que la 3090 está en tercer lugar Imagínate que tan potente deben ser las otras gráficas para partir a la 3090 como si nada Vale, antes de empezar quiero contarles que aunque en el título diga top 10 gráficas para minar La verdad aquí vamos a encontrar más de 25 gráficas What? O bueno, realmente más de 20 Te explico, aunque solo haya dos empresas de gráficas O sea, AMD y Nvidia Estas dos empresas han producido muchas gráficas y con muy buena potencia Tanto que hasta son rivales una con la otra Incluso hasta consigo mismo Más que nada es porque hay varias gráficas que tienen prácticamente el mismo desempeño Van a sacar el mismo resultado y pues las mismas ganancias Bueno, ganancias no, misma cantidad de dinero Porque habrá gráficas que den la misma cantidad de dinero Pero consumirá más energía y por ende no serán ganancias Este top principalmente van a ser las gráficas que más dinero van a soltar al final del día Aunque pueden consumir más energía, no es algo que vamos a tomar en este video Futuramente tengo pensado realizar un video de cuáles son las gráficas Las que den más beneficios, que den más ganancias En el sentido de que te den más dinero y que te generen menos gastos En el mundo de la minería, la potencia bruta que tiene una gráfica a la hora de generar ingresos Realizando la exportación de información se le domina como Hashtrate M-H-S Entre mayor número de Hashtrate, más dinero recibirás al final del día En términos más sencillos, 10 de Hashtrate aproximadamente es un dólar Este video principalmente te puede estar sirviendo si tú tienes pensado comprar alguna gráfica Para minar y de pronto no sabes cuál comprar Te voy diciendo muy claro, aquí no vas a encontrar ni la 1030, ni la 1050, ni la 1650 Ni nada de ese estilo, porque para minar necesitas un mínimo de 8 GB de RAM Hay que tener muy en claro esto, esto principalmente porque la criptomoneda La banda de información que está transmitiendo esta misma, es tan alta Que pues con menos de 8 GB de RAM no vas a tener la misma capacidad Para poder realizar la minería de una forma fluida y muy buena Antes de empezar con esto voy a mostrar las gráficas que no pudieron entrar en este video Pero considero que son muy buenas para la minería Siendo así, empezamos En este top honorífico vamos a encontrar la RX 580, RX 480, RX 570, RX 470, GTX 1070 Ti Ya que estos generan 31 de Hashtag, que equivale más o menos a 2 dólares con 80 centavos Y también a la GTX 1080, ya que genera 35 de Hashtag, que es aproximadamente 3 dólares con 3 centavos Nota importante, para tener el mismo resultado que estoy comentando aquí en el video Tú tienes que realizar configuraciones previas del minado Para tener mayor optimización de la minería O sea, en otras palabras, si tú te pones a minar directamente con tu gráfica No vas a tener este resultado, vas a tener un resultado inferior Y ya sabes, este es un top Y no voy a estar enseñándote cómo configurar la gráfica para poder sacar estos resultados Solamente diré el resultado o el potencial que tiene la gráfica en sí Si tú quieres saber cómo optimizar y darle el mayor potencial a tu gráfica No te preocupes, aquí arriba a la derecha te estará saliendo un video donde estoy hablando del tema Claro, no aplica para todas las gráficas, pero por lo menos vas a tener el conocimiento previo Siendo así, podemos empezar RTX 2060 Super, RTX 2070, también la versión Super RTX 2080, también la versión Super Y la RX Vega 56 Estos tienen un Hashtag de 42 a 43, generando al día 4 dólares GTX 1080 Ti, RX Vega 68, RTX 3060 Esto genera un Hashtag de 45, 47, 48 respectivamente Dando 4 dólares con 20 hasta 4 dólares con casi 50 RX 5700, RX 5700 XT, sí, son gráficas totalmente diferentes RTX 2080 Ti, teniendo un Hashtag de 54, 55 y 57 respectivamente Generando una cantidad de dinero de 5 dólares hasta 5 dólares con 30 centavos RTX Titan, algo que puedo resaltar es que esta RTX Titan tiene 24 GB de RAM Una barbaridad prácticamente, pues, que te puedo comentar RTX 3060 Ti, RTX 3060 Y todo esto con un Hashtag de 60, generando al día 5 dólares con 60 centavos RX 6800, RX 6800 XT, RX 6900 XT Generando un Hashtag de 63 a 64, generando 5.9 dólares al día Desde aquí vamos a encontrar gráficas individualizadas Cada top va a tener solamente una sola gráfica Ya que la diferencia es desempeño entre una y otra Dando resultados siempre elevados y muy diferentes con lo que acabamos de ver anteriormente GTX Titan V, con 12 GB de RAM generando 82 de Hashtag, generando 7.7 dólares al día Y aunque no parezca la GTX Titan 5, es más potente a la hora de la minería que una RTX Titan Que ese contiene 24 GB de memoria RAM Igualmente no son tan eficientes como otras gráficas La Radeon 7, con 16 GB de RAM, entregando una potencia de 90 de Hashtag, generando al día 8.4 dólares La verdad, una brutalidad Bueno, sé que al comienzo le dije que en el top 3 iba a estar la 3090 Pero decidí que en el top 1 vamos a colocar las dos mejores gráficas Pues uno son muy similares RTX 3080, con 10 GB de RAM, dando un Hashtag de 98 y dando al día 9.1 dólares ¡Wow! Antes de continuar con el video, por favor, te quiero decir una cosa Regálame un fuerte like, que me ayuda mucho, no, muchísimo Y la verdad, eso es un apoyo impresionante Y suscríbete si el contenido que estás viendo te está llamando la atención o te está gustando Porque vendrán más cosas sobre este estilo Ejemplo, sacar un top gráficas que sean más beneficiosas a la hora de la minería Que al final del día te van a estar dando más ganancias Que de pronto gastos extras como lo que consume de luz Esperen ese top que próximamente lo estoy trayendo Pero ya saben, un fuerte like, que ayuda mucho, no, muchísimo Bueno, vamos con la potente RTX 3090 24 GB de RAM ¡Wow! También una barbaridad, ¿no? Y este tiene un Hashtag bastante elevado Aquí hay una diferencia descomunal 120 de Hashtag Generando al día 11 dólares con 18 ¡Vaya! Sí, señores, la 3090 da una cantidad impresionante Pero hay dos gráficas más que las parten como si nada O sea, tienen un potencial impresionante Bueno, ya estamos en top 1 Aquí vamos a encontrar las dos gráficas más potentes que podemos encontrar para minar No las recomiendo para minar, pero igualmente El objetivo principal de este top es mostrarle cuál es la gráfica que más dinero da al día Sin importar que sea eficiente para minar o no O sea, si da más ganancias que pérdidas y se recupera el dinero lo antes posible Bueno, en este top vamos a encontrar dos gráficas Estas dos van a ser de NVIDIA ¿Y por qué pongo dos gráficas en un mismo top? Aunque sea más o menos independiente porque una tiene más potencia que la otra Pero la voy a poner igualmente junta por el hecho de que no es que cambien mucho Pues ni su nombre, ni sus aspectos, ni la arquitectura Sino que tiene como un overclock mayor y más gigas de RAM y listo Pero hasta su nombre es exactamente igual Aquí vamos a tener en top 1.5 o por decirlo así Inferior que el top 1 La NVIDIA a 100 de 40 gigas de RAM Una brutalidad Este genera un hash rate de 171 O sea, literal se partió por 50 hash rate a la 3090 Y al día está generando 15.9 dólares Muchachos, casi 16 al día O sea, ya pueden multiplicar por 30 para que sepan cuántos al mes Y bueno, realmente la que está en top 1 Sería la A100 de 80 gigas de RAM Una brutalidad como ninguna Aquí vamos a encontrar un hash rate de 40 puntos mayor O sea, 210 Generando al día 19.5 dólares Casi 20 dólares diarios Eso es una brutalidad de dinero Pero claro, estas dos gráficas son muy, pero muy caras Con simplemente decirles que con una gráfica esta Te puedes comprar una camioneta bien equipada O incluso unas 10 motos económicas O sea, literal, las cosas como son estas gráficas Son súper carísimas Y realmente para minería O lo que es el beneficio O lo que es la ganancia No funciona Esto es principalmente para trabajo profesional Que no tiene nada que ver con el mundo de la minería Porque es un gasto impresionante Que cualquiera no se lo puede dar Ya podemos ver que las gráficas que acabamos de mostrar anteriormente Son muy buenas Todas estas sirven para minería Habrá otras gráficas que consuman menos energía Y por ende, pues te harán más ganancias Un ejemplo podría ser una 3060 TI Y una 3070 Si se dieron cuenta Te están dando la misma cantidad de dinero La 3060 TI te vale menos Consume menos energía Y eso es un factor súper importante al final del día Por el hecho que te está generando más ganancia A final de todo esto O sea, a largo plazo te va a generar más ganancias Y eso es muy beneficioso Entonces, siendo así Yo me despido Les recuerdo Próximamente voy a traer más temas parecidos sobre esto Del mundo de la minería Que la verdad Me está pareciendo súper interesante Todo este mundo Entonces, siendo así Yo me despido Mi nombre es David Y este es mi canal Mister Redo Entonces, hasta la próxima Y chao Bueno, les voy a decir algo Que me comentó mi hermano Recientemente que me está escuchando Todo lo que dije Eh, literalmente Lo que él me comentó Es que en vez de estar comprándose Esta gráfica Pues, como comenté Te puedes comprar unas 10 motos Estas motos De las económicas Tú las puedes poner a trabajar Que incluso Que cada una de ellas Tú se las hagas a un mototaxi Para que esos mototaxis Te estén dando a ti De forma diaria Unos 7 dólares Estamos hablando de motos nuevas Si te compras motos usadas Te puedes comprar Prácticamente unas 15 17 Y sería como más inversión Más ganancia Y en total Te estarán generando Aproximadamente diario Unos 70 dólares Eh, lo que quiero llegar Es que Si tú quieres llegar a invertir Para tener más dinero Y tú piensas en la minería Con esta gráfica Es tope de caras O sea, tope de gama Y súper cara Ya te puedo decir Que no es lo más rentable Si es lo que quieres tú Es invertir en algo Que al final Te multiplique el dinero No Busca otras opciones Te acabo de decir Una que hasta Incluso es buena Si es que conoce gente Que quiera trabajar Como mototaxistas Que sean confiables Para darle las motos Y así te multipliquen el dinero Y la verdad Pues que te puedo comentar Eh, no recomiendo Comprarse esta gráfica Para nada O sea, si es para minar No te la recomiendo Si tú estás en el mundo Del cine De edición 3D Animación Y cosas así Ya es otra cosa Pero para minar No son gráficas recomendadas Ya saben que en el futuro Voy a estar trayendo Un top Eh, gráficas Eh, no sé si decir Calidad, rendimiento Precio En el cual tú vas a poder Recuperar tu inversión Lo antes posible Te estén generando ganancias Y no estén desperdiciando dinero O mejor dicho Que el consumo de luz No sea súper alto Que te generen menos ganancias Esto en un futuro Entonces ya saben Por favor Regálame un fuerte like Suscríbete Que la verdad Yo creo que va a ser súper interesante Ese tema Para todos ustedes Es Gracias.